Tengo cojones a llamarle, que no todo, lo voy a llamar Acojonale, acojonale Acojonale, ya ves, ya acojonale, que no todo, mira Que no todo, pero cuidado, que te va por ti Cuidado, cuidado que te come Estoy llamando Hola, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es que te hagas una broma Ah, vale, vale, joder tío, es que me habéis acojonado, hijo de puta Me habéis acojonado dos A puyos Ah, que en realidad Era una niña, ¿verdad? Hostia, puta What the fuck Tú, que es el Nexus Tú, que te pareces al Nexus HD, tío Era una niña, tú te doy Tú te doy, te quito tu dinero ¿Dónde estás, qué? Aquí no pelea, aquí no pelea, chaval Aquí no pelea ¿Vale? Aquí no pelea No, 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 ¿me puedes poner, me puedes darnos tu pasta? Ah, ah, no puedo hacerlo ¿Eh? Es como un nombre que cuando se me paga a pedirme dinero No, eh, pues yo no te pido dinero, eh Ya no, yo ya no te pido dinero Bueno, yo no te pido que me pongas la polla de un perro, joder, que me pongas la, joder, que me pongas a un Bigfoot, jugando, y puedes, claro. A mí también. Es que, tío, eres invisible, o sea, estás detrás mía, pero parece que luego que no estás detrás mía. ¿Cómo, cómo? Espérate, que yo también quiero verlo. Dice, el que notó, el que notó, este, tú, que parece mis nombres. Es jay. Nada, no, 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 estás diciendo aquí no. Camaro Malo. Dime. ¿Dime Camaro Malo? Dime. ¿Mi emoranzo? ¿Cómo, cómo, cómo? El Moralco, el Moralco 25, ¿quién es? Yo soy hacker, ¿por qué? Yo soy carromano, normal. Así, carromano. ¿Eres hacker? ¿Eres hacker? Moralco, ¿sú eres hacker? ¿Qué es esto? Yo, ¿qué es esto? ¿Quién está el Moralco? ¿Tú, aquí estamos hablando todos? ¿Quién está el Moralco? ¿Por qué flotas si eres hacker? ¿Quién está el Moralco? ¿Por qué dices yo? ¿Por qué dices yo? Ah, tú eres hacker. ¿Pero eres hacker, el Quién está el Moralco? No, yo, tío, el Quién está el hacker. Eh, carromano, recógeme, anda, porfa. Mira, te tiro un fuego artificial, ¿vale? Vale. Míralo, 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 míralo. Moralco, vaya hacker, mamá. Vale, tío. Sí, yo tengo de esos. Vale, tío. Vale, tío. Venga, a ver, doctor, dame, dile, a ver quién es hacker, venga. Pero, ¿quién es hacker de aquí? No estoy bien. El que notó a este. El que notó a este, yo. Moralco. Tío. Tiene la foto que me pides. De pasivo, mira. De pasivo. ¿Has visto? No, no lo he quemado. No. Me he echado a la puta. Yo pienso que me pase el que notó a dinero. ¿Es hacker? ¿Sí o no? Sí. El moralco, el moralco. Ah, tú. ¿Me puedes poner en la polla de un perrito? Tú me estás quedando con el mio data. Por favor, a mí también. ¿Y qué guapa? ¿Venís? Sí. Vale, una salsicha. Una salsicha, pató. Toma salsicha. Eso es. Una salsicha aquí. Toma. Toma. Hostia puta. Joder. Qué bueno. Qué bueno. No te pones. Qué bueno. ¿Y nos puedes poner algo más? Sí. No pidas demasiado que si no, a lo mejor no estoy en este caso. Sí, sí, que voy a chavar. Voy a chavar. Tengo una polla de perrito, tío. Tengo una polla de perrito. ¿Pero esto lo vamos a tener en todas las partidas? Sí. Sí. Toma. Toma. Toma, qué bien. Mira qué katana más chula. Hola, cómo mola, tío. Hola, ¿me ha puesto algo en la mano? Hola, gracias. ¿Cómo mola? Tú, pero a mí me ha puesto algo. Me ha puesto una katana. A mí también, tío. Es como mola. Yo me voy a hacer amigo. Tú, en la escopeta, en la escopeta me ha puesto un pedazo katana. Tío, mola, tío. Mola, tío. Eh, tú. Yo me voy a hacer amigo de Chino Toa. Le voy a agregar. Sí, yo también. Oye, Chino Toa, me abre más fuerza. Eso, a mí también, te mola. ¿A quién, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Corcho. ¿Corcho? Sí. ¿Corcho? Corcho. ¿Pero si tú...? Corcho, pero si tú, tú eres el amigo de Nexus HD. ¿De quién? Corcho, tú. Nexus HD. No sé si quieres. Ah, pues yo pensé que era... ¿Puedes poner un casco de esos? Bueno, abajo. por esto, mola por fa no te fa no te fa esperate yo lo voy a agregar tío me voy a hacer un montón a que si tío me voy a enviar una solicitud ya esta hostia puta ah tío, han hecho a mi tambien muerto, muerto, muerto a mi suami tambien por fa tu dices que no todas que es rubius una polla eh eh me puedes hacer eso a mi tambien? me puedes duplicar? venga vale pero montarse en el pinotón que te abre vale vale pero multiplicame el porfi por cero me voy a subir me voy a subir que se va se va a poder barranquilo vale vale luego me puedes multiplicar? venga va mira se va a multiplicar si quieres subir al coche que quiero hola vale espera un momento si si ya voy a que te la pego una ampala a que te la pego eh venga tío sube como mola ala ostia puta ostia puta madre mia ostia puta guau yo creo que acepte mi solicitud eh carromalo dime me puedes ostia puta si te puedo que? eh carromalo me puedes como se llama joder me puedes mandar como se llama como se llama el tío por fa eh si vale 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 cuando yo sea hacker haremos lo mismo aunque si tu? ostia puta ostia hasta una te podemos hasta volar que bueno te podemos hasta volar oh que bueno tío tío tienes que arreglarme de veras madre mía se llama se llama eh c o r x espera 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 dime c c o r coño tío c o r x r x ee i e v osea u like y y que